¿Qué es nuestra artística? Con compañeros y compañeras de América Profunda Que es una productora de contenidos comunitarios Que tienen muchos laburos desde hace muchísimos años Con contenidos de toda América Latina Y que nos dimos un proceso A partir de la posibilidad de un proyecto De estar con ellos y con ellas Renovando toda nuestra artística Hicimos un laburo hermoso Decidimos lanzar un nuevo lema y una campaña Que es que en tierra campesina están todas las voces Y todas las luchas Y a partir de eso salimos a juntar testimonios Voces de gente amiga de la radio De oyentes, oyentas Que nos fueron contando Cuáles son sus luchas cotidianas Cuáles son sus cotidianeidades Y a partir de ahí mostrar eso Que son todas las voces y todas las luchas Y otro laburo maravilloso que hicimos Fue un laburo de archivo Rescatamos audios históricos Nos dimos cuenta de los temas de agenda Que fuimos teniendo a lo largo de estos 11 años de vida Que tiene la radio Y que no... Por ahí no teníamos dimensión Y a partir de este laburo Este laburo de archivo que hicimos Rescatamos esos audios Del 2011, del 2010, del 2012 Del 2014 en adelante Ya mucho más ordenado y sistematizado Cuando fuimos como radio creciendo Y también hicimos parte de nuestra artística Con ese laburo de archivo maravilloso Fue un laburo fantástico Está el desafío de continuar haciéndolo Tenemos que hacer todavía mucho más Trabajo de orden Pero nos hemos dado cuenta Que grabar todas esas entrevistas Todo eso que hacíamos Valió la pena Les estamos en Jocoli Y les voy a mostrar Qué maravilla el paisaje de fondo Allá en la montaña nevada Una cosa fantástica Y entonces, bueno Este proceso que nos hemos ido dando Con la radio Y con los compañeros y compañeras De América Profunda Ha dado unos frutos maravillosos Y por eso queríamos Compartirlos hoy Seguramente con algún audio De fondo Que estará sonando Que sonará después de que Yo diga estas palabras Y bueno Compartiendo con toda la audiencia El resumen giramundo Esta noticia Que nos ha puesto muy contentos Y contentos Mi lucha diaria Tiene que ver con Ayudar a los niños y niñas Que van pasando por mi sala Tratar de ayudar A mejorar un poco La situación de la comunidad En la que vivo Que mi hijo aprenda A leer, a escribir Mi lucha cotidiana Es tratar de mantener Viva la memoria Intentar seguir Haciendo cosas que me gusten Para que ese día Que empieza con el primer mate Sea algo mejor Que el anterior Bueno, mi lucha Primero es terminar La carrera Que estoy haciendo Y tratar de cumplir Con los planes Que me propongo Hay una muy marcada Muy en lo personal Que tiene El empoderamiento De la mujer Lucho con mis miedos Con mis expectativas Mis prejuicios Creo que pequeñas acciones Hacen que la cosa cambie También a escala más global Por ahí va mi lucha cotidiana Ser cada día Un poquito más coherente Tierra Campesina Todas las luchas Una misma radio